Y esta es una historia que sorprende, un juguete explosivo dejó inconsciente por varias horas a un estudiante en el municipio de Andes. El artefacto, al parecer, en forma de granada y que fue arrojado por un menor a un basurero, explotó en el momento en el que el estudiante se acercó al lugar. Las autoridades ejercen los controles necesarios. El juguete explosivo, conocido como Granada Pop, dejó inconsciente a un estudiante del grado sexto de la institución educativa San Juan de los Andes. El menor fue trasladado inmediatamente al Hospital San Rafael de Andes para ser valorado por los médicos. Según nos cuenta la mamá, el dictamen médico cuando llegó al hospital, el niño no tenía conocimiento porque no la reconocía ella. Según la rectora, el juguete es comercializado en diferentes lugares del municipio, por lo que hace un llamado a los padres de familia para que estén alertas con lo que compran sus hijos y más cuando estos elementos pueden generar una tragedia. Hagamos con esa parte de sensibilización y la parte educativa en los hogares para que los niños no acudan a esto. Como respuesta a un comunicado enviado por la rectora a la Policía de Infancia y Adolescencia, se prohíbe la venta de estos artefactos en los diferentes lugares donde es comercializado. ¡Gracias!